¡Hola! ¿Qué tal amigos de Manoridades? ¿Cómo están? Pues yo feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes y bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Ya listos para este Día de Reyes? O es más, primero ya listos para celebrar este gran acontecimiento de fin de año pues espero que sí porque es el fin de año donde vamos a recordar todo lo que hemos hecho tanto bien como mal bueno, vamos a darle comienzo, vamos a agarrar un nuevo libro, es un capítulo nuevo en nuestras vidas para hacer algo maravilloso el próximo año que viene y bueno, pues ahora vamos a realizar un bonito proyecto de lo que es un cuadro de selfies para una fiesta temática de 15 años donde vamos a hacer de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas y bueno, los materiales que vamos a necesitar es un cuadro, puertarretrato de hielo seco y aquí ya lo pinté en tonos negros también vamos a necesitar unas cartas que aquí ya las hicimos, rojas y negras, letras en foamy, una corona que también ya hicimos y rosas, flores de papel de rosas en tonos rojos y los colores que vamos a intercambiar son los que son blancos, rojos, negros, dorados y bueno, que te parece si juntos, juntitos vamos a realizar este maravilloso proyecto este es el acomodo que yo le voy a hacer al marco, donde vamos a poner las flores en una esquina cartas aquí, aquí arriba dice 15 años, cartas de aquel lado, así algo más sencillo y ya la corona esa se la vamos a poner hasta el final ahorita yo voy a empezar a pegar todo y ahorita van a ver cómo queda este proyecto terminado bueno y aquí ya quedó terminado este proyecto de este marco para las series de revistas temáticas que dice en el país de las maravillas y bueno, yo nada más te pido que si te gusta este video compártelo con tus amigos, regálame una manita arriba, suscríbete a mi canal que es lo más importante, toca la campanita para que te estén llegando las notificaciones de cada video que voy subiendo y recuerda que este 19 de enero voy a estar en la Ete con Alcolima con este esfuerzo maravilloso del día de los enamorados y bueno, mi familia como yo y toda la gran familia de Manuelidades de Vero te deseamos muchísimas, pero muchísimas bendiciones millonales hasta el próximo año, feliz, feliz, feliz año, bye, besitos